¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en TCL20L. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantener presionado apagar y pulsar aceptar. Esperamos un poquito. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a ver el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!